Cabeza, cuando yo le dije, habíamos discutido, yo dejé de hablar con Juan por un tema, no sé si fueron como 4 o 5 años, más o menos, llegó un momento en que le tuve que decir, oh Cabeza, esta vaina es así, pasó esto, 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 ya está, yo no, mira, como tú bien dices, Juan es hermético, Juan no es hermético, Juan es recontra cerrado, y lo primero que se me viene a la cabeza es, si este aún es así, es porque tiene más problemas que cualquiera, sino que el boom es tan duro, tan duro, o sea, y esa gente sufre caos, hace poco, lo vi exteriorizar, jamás culero, ¿tú lo has visto llorar alguna vez acá? No, yo lo vi en una situación y estaba conversando, se emocionó, no sabes la alegría que me dio ver que se emocionó.